Bueno, les cuento con la novedad que se me cortó el video y lo quería hacer largo. Ay, Dios, ni modo. Sin querer se paró. Ahora lo va a tener que hacer en dos partes. Quién sabe cuánto filmó el otro. Bueno, lo va a subir ahora sí. Quería hacerlo solo uno. Les digo, este es solamente el antes. A ver si mañana puedo regresar después de que caiga la nevada a este mismo lugar o ir a algún otro lugar. Porque va a estar tremenda la nevada, dicen. No sé cuántos sean, una pulgada. No, dos, un pie. No sé cuántos centímetros sean. Tengo que sacar mis cuentas. Lugares que van a caer ocho pulgadas. Seis, ocho pulgadas. O inches, que les dicen. Hasta un pie. Vean qué bonito está. Nunca había venido hasta acá. Bueno, voy a parar aquí para hacerlo suavecito. Para que vean ustedes qué bonito está. Ya vengo de allá. De allá. No sé todo este. Toda esta parte. No sé si se alcanza a ver la nieve que está cayendo. Así. Así. Así sí se ve. Vamos a hacerle así. Suavecito, suavecito. Sí, sí se está viendo la nieve como está cayendo. Y algunos árboles ya se están pintando. Vean qué bonito. La poquita nieve que está cayendo, pero se está acumulando. Wow, qué bonito. Nunca había visto esto. Nunca había venido por acá. Unos grandes pedazos de nieve que hay aquí. De nieve de... ¿Cómo se llamará? Wow, no sabía yo que había un río aquí atrás. Entonces aquí hay dos. Aquí está uno. Que viene de allá. Y... Se da hacia esa dirección. Y... Este otro que viene del lado derecho. Qué bueno que está aquí. Qué bonito. Nunca había venido por aquí. Muy bonito. Y como se me olvidó mi bolsa, no traigo mis... No traigo mis guantes, no traigo el chimbo. Para que la cámara no se mueva. Eso ya es normal. Es normal en mí. Es normal. Siempre se me olvida. Lástima que no hay unos patos por aquí Que se viera más bonito Y ya van a ver como va a estar todo esto Toda esta área Va a estar toda esta área llena de Toda, toda, toda Llena de nieve Ahí pareciera que Caminaron pero no creo Vean como se ve ahí Ahí viene el río Va a tener que venir a caminar A explorar este lugar, está muy bonito Hoy nos vamos a regresar Todo más Padre sería haber ido hasta allá Pero Tiene que regresar a hacer Un video mañana aquí Está muy bonito Vean ustedes para que vean como está cayendo la nieve Muy, muy, muy finita la nieve Vean como está el río ahí Se me está moviendo muchísimo Supuestamente es solo Como dicen aquí Es solo polvo Es solo el polvo Porque la real La real tormenta Nos va a llegar a las Siete, ocho de la noche Es cuando De veras Se va a ver La rumenta que se acerca aquí Jersey, New York Connected Cook Vean este me gustó como Se está pintando de blanco Bueno, ahora sí Vámonos Nos vamos Nos despedimos Aquí está Ahí Wow Vean ustedes Me iba yo a caer Pensé que era nieve Pero abajo Hay agua Y pise Y casi me voy Aquí está Pero no va hasta patinar Que peligroso estaba Que se sale el agua Se salió el río Y este está hecho hielo Ay Dios Pensando que estaba seguro ahí El mejor camino por acá Ahora entiendo Por qué están todos estos De hielo Donde quiere está así Sus trozones de hielo Se formaron Se ve que se sale el agua Y todo se ha hecho hielo Hay muchos Muchos trozos de hielo Por aquí Vean este que bonito está De lo que les hablo a ver Los trozos de hielo Que están formados Hay muchos Muchos Bueno Hasta aquí el video Me voy Con esta postal Nos despedimos Hasta el próximo video ¡Gracias!